Francisco Sagasti Hochhausler se llama el nuevo presidente de la República y así como su nombre, su segundo nombre, era desconocido para muchos él como persona tampoco era muy conocido salió elegido congresista y en realidad tiene larga trayectoria pero estamos seguros que hay muchas cosas que nuestros televidentes no conocían y es por eso que Anuska Buenaluque ha preparado este perfil me preguntas, querida amiga, si haces mal en acerrarte tus ideales si no es mejor transar un poco con el mundo por cierto, siempre es mejor transar la intransigencia que cierra todas las puertas o tapa los oídos a las voces de los demás termina por aislarnos pero cerciórate, siempre, que por transar no quieres decir claudicar esto escribió su madre, la periodista Elsa de Sagasti, a una amiga cuando se le pregunta, a los que lo conocen, coinciden en que es un hombre honesto que siempre busca el consenso y que le rehuye al conflicto pero eso sí, que sabe cuál es su lugar y por eso, cuando llega a él, se lava las manos con alcohol gel sean mis primeras palabras para recordar a los jóvenes ciudadanos Jack Bryan Pintado Sánchez y Jordán Inti Sotelo Camargo lamentablemente fallecidos durante las últimas jornadas en nombre del Estado les pido perdón a sus familiares y a ellos y a todos los jóvenes que marcharon por defender la democracia es poco habitual escuchar al poder disculparse sabemos que recita a Vallejo para lanzar misiles a la conciencia y que se quiebra sin pudor considerando sus documentos generales y mirando con lentes aquel certificado que prueba que nació muy pequeñito le hago una seña viene y le doy un abrazo emocionado emocionado queridos compatriotas muchas gracias y que viva el Perú pero sobre todo siento una fascinación por la gente que aún teniendo poder puede mostrarse vulnerable porque hacer eso implica que tienes una enorme seguridad Francisco Sagasti Hochhauler Franzer para su madre austriaca Pancho para los amigos es presidente sin haberlo buscado llegó de Tarambola a Palacio y para la mayor parte de la gente es un gran desconocido siempre buscamos el crédito lo que realmente hace que pasen las cosas es solo que no le importa el crédito y tiene la satisfacción poco después o en cualquier momento que la cosa se hace hombre de fular más que de corbata dicen que por su faringitis pero le sienta muy bien a su vanidad divorciado amigo de sus ex mujeres padre de siete hijos dos de sangre y cinco adoptados por el corazón setenta y seis años vive solo y feliz alardea de figura quijotesca pero no es casual practica pilates natación y cuida mucho lo que come de hecho en el hemiciclo repartía frutos secos a todo aquel que quisiera recibirlos sin importar que curul amante del buen vino y del trago capitán capaz de trabajar con tres computadoras al mismo tiempo se acuesta tarde y se levanta al amanecer dicen que una de sus frases más recurrentes es sí pero esa discusión ya la tuvimos en 1900 fanático de la ciencia la tecnología la historia y de la mitología griega ojalá que los dioses del olimpo le sonrían a menudo gasta el mismo peinado y candado desde los años 70 aseguran que es un gran seductor de sonrisa más que de risa durante los últimos 50 años hemos perdido hemos perdido esa igualdad de oportunidades para todos y para todos no cree en dios cree en la economía de mercado con mirada social pausado al hablar y no sabemos también si al actuar y no olvidemos que el Perú es un país impaciente somos una sociedad que ha llegado incluso a proclamar que no importa que robe pero que haga obra es decir estamos acostumbrados a la acción a como este Fujimori por ejemplo instituyó la imagen del presidente que hace con casco que camina entonces no le va a bastar a Sagasti presentarse como un académico bien hablado que busca la conciliación va a tener que dar señales de que se ensucian los zapatos también definitivamente es ante todo un profesor le gusta estar rodeado de gente joven y la ha llevado a palacio asesores comunicadores nunca ha dejado la docencia recuerdan ustedes como empieza considerando el frío imparcialmente pero lo que es importante recordar ahora no es solo ese principio y como tal como profesor le habló al país y sobre todo a los 105 del patíbulo su currículum es más largo que su figura estudió en el colegio inglés en el colegio inglés de Chaclacayo ingeniería industrial en la uni maestría y phd en la universidad de pensilvania en estados unidos ha trabajado en diversos organismos internacionales banco mundial naciones unidas en el perú en el perú siempre ha estado ligado a la ciencia y la tecnología ha sido asesor de varias carteras industria relaciones exteriores trabajo presidencia al consejo de ministros es miembro es miembro del consejo nacional de la ciencia fundador de grade activo integrante de agenda perú este es el primer libro que escribí hace más de 40 años fue con augusto salazar bondi y jorge bravo bresani prolífico autor intelectual más de 25 libros publicados y no sólo relacionados con la ciencia y la tecnología sino compensar el perú y darle soluciones colaborador de la revista caretas profesor de la universidad católica y de la universidad del pacífico de la que ha sido docente hasta que asumió la presidencia medalla de la paz de naciones unidas premio por hopman su amigo jose rodríguez telizondo lo califica como un raro caso de intelectual público me di cuenta que al final como bien sabe bobby y otros amigos que quien tiene la sartén por el mango es aquel que está metido en política activa y en el gobierno y bueno yo creo que ya la tierna edad que tengo habiendo pasado los 70 años es hora de meterme a fondo en política activamente empezó a involucrarse en política entendido como cosa de políticos en el 2000 fue parte de la agrupación política causa democrática junto al ex defensor del pueblo Jorge Santisteban luego formó parte del partido por la democracia social pero no tuvo nada que ver con la gestión de Susana Villarán en el partido morado decimos basta ya hasta aquí llegamos vamos a cambiar la política en el Perú empezando por el congreso y finalmente fundó el partido morado junto a Julio Guzmán donde ha estado a cargo de la estrategia programática y del plan de gobierno así como de muchos textos filosóficos y doctrinarios postuló con el número uno por Lima y dejó claro entonces que también tiene su media esquina ya como congresista concilió mientras otros de su bancada peleaban pero eso sí se puso fuerte incluso de tono a la hora de pedir la renuncia de Edgar Alarcón a la comisión de fiscalización o cuando defendió la reforma universitaria hemos visto durante los últimos años como durante mucho tiempo y de manera muy intensa se ha prostituido la educación universitaria iba en la plancha presidencial del partido morado junto a Julio Guzmán pero renunció para asumir la presidencia que Dios os premie y si no que él y la patria os los demanden el día que le pusieron la banda aseguró que decía adiós al partido morado y tendrá que cumplirlo en su gabinete ni rastro de su poder favorito mujeres en puestos clave presidencial consejo de ministros salud defensa vivienda varios ex ministros y viceministros que vuelven a repetir plato interior cultura un funcionario de carrera ex viceministro y experto en déficit fiscal al frente de la economía epifanio no es diverso en su línea ideológica creo que está marcado más hacia hacia la izquierda pero sobre todo además porque es un gobierno con con ministros muy técnicos muy capaces con mucha experiencia en sus sectores sobre todo pero sí mayor experiencia o peso político o propio y eso incluye incluso a la propia presidenta del consejo de ministros y en un escenario en el que la confrontación con el legislativo se mantiene abierta ese podría ser un flanco un flanco débil vive el Perú ¡viva! el congreso del que salió y con el que tiene que gobernar está atomizado y momentáneamente en acto de constricción pero tiene por delante ocho meses y ellos tienen su propia agenda regada de populismo o sea cree que estos aplausos estos abrazos este aparente armisticio no va a durar mucho quisiéramos pensar que la que el apoyo que la legitimidad desde el legislativo hacia este ejecutivo provenga de los 97 votos que recibió Sagasti a la hora que fue elegido como presidente del congreso lo que dio lugar a que fuese presidente interino de la república pero yo creo que más se debe a los 19 votos en realidad que recibió de aquellos que no votaron en favor de la vacancia entonces no veo un apoyo sólido a un gobierno ejecutivo que todavía tiene un largo camino por delante quienes se alíen con Sagasti pueden salir muy beneficiados en las elecciones de abril quienes le den apoyo quienes el pueblo y quienes la ciudadanía perciba han hecho que el país sea más vivible más gobernable más llevable ya lo ha dicho organizar sin contratiempos las próximas elecciones pandemia reactivación económica hay pocas opciones en este momento las dos maneras de reactivar la economía en primer lugar es el gasto y la inversión pública es lo primero que tenemos a nuestra disposición y ahí hay que aumentar la eficiencia educación seguridad ciudadana lucha contra el cambio climático y nada de una nueva constitución durante su mandato esa va a ser su fórmula además de lograr institucionalidad e implementar una nueva forma de hacer política mi abuelo Francisco Rafael Sagasti Saldaña peleó en la batalla de Tarapacá su cuerpo está en el panteón de los héroes plantado ante las fuerzas armadas y la policía ha asegurado que no habría ni impunidad ni cacería de brujas las investigaciones en curso dirán si hubo órdenes o fue iniciativa de un grupo reducido no dejaremos no descansaremos de y no dejaremos de trabajar ni descansaremos hasta identificar plenamente los responsables y aplicar el rigor que corresponda de acuerdo a ley lo que mi gobierno quiere dejar plenamente claro es que no podemos generalizar ni estigmatizar a una institución que es fundamental para nuestro sistema democrático y para una relación con la ciudadanía si Merino se hubiera mantenido en el poder eso hubiera sido una vez más un poco más de lo mismo pero que la calle haya forzado a que alguien como Merino y Antero Flores Arados que eran parte de esta clase política tradicional queden completamente derrotados eso sí es una novedad y eso sí es algo que me parece que va a ser importante también va a depender de que suceda si esto lleva a un cambio constitucional si esto lleva a un cambio institucional por supuesto que la historia lo va a ver como algo mucho más relevante la calle la calle lo ha puesto el estallido social asentado en palacio a un hombre tranquilo este Francisco sentado en el sillón de otro tiene ocho meses por delante para demostrar si es una hermosa primavera o un verano achicharrante gracias esto entonces quiero